Elevación 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 La corona solo es digna para el rey Eleva una oración antes que presione play El elegido para dar este mensaje No dejo que el nivel se baje con lo que traje Elevación, años de preparación Mi alma en el micrófono, no hay separación No veneración, esto es purificación A paso de procesión se logra evolución Yo no quiero la razón Solo quiero expresarme, no quiero estresarme Hip hop pudo calmarme De los malos pasos el pudo sacarme En mi desesperación supo esperarme Agradecido por todo lo que he vivido Después de tanto me considero bendecido Siguiendo siempre al corazón y sus latidos Esto es Elevación así que ¡Cuidado! 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 No soy de aquí, tampoco soy de allá 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 Soy de donde mi música quiera llegar Cuando me introduzco a navegar La gente que me sigue sabe bien Que la buena mierda va a llegar El movimiento telúrico que no avisa El mueble que no se tapiza Viajar sin visa Ser abducido por una námenodriza Recibir conocimientos Pirámides de guisa Tú me estás floreando Yo estoy metaforeando Párrafo que suelto La gente lo está apoyando Rap de verdad siempre es lo que está sonando Otros simplemente con la fama están soñando Warrior in the motherfucking mic Yes tutela Representen a la gente de la sabia escuela Los que viajamos con los pensamientos Con los conocimientos como cimientos No soy de aquí, tampoco soy de allá 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 Rap en su máxima expresión Doy demisión Siempre tengo puesta una visión Rasgo tira la pista Yo voy en modo lyricista Hip hop a la reconquista Mentalizados en producir No se vengan a lucir Si no saben conducir Por el sendero de las ondas musicales Mundo mágico donde te metes y no sales 24-7 en el estudio En el estudio Perfil bajo pero siempre activo Pesubio En este guarique los mejores platos Que Destroy lo explique con sus aparatos Hay Quiroz Estén los párrafos una vez más Soltando líricas de una manera eficaz Frila, mezcla, pego masteriza Ni para la calle sale la mierda maciza No soy de aquí, tampoco soy de allá 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 Holdin' it down Somos hijos de la música Rest in peace Facundo DJ Destroy en los platos Glasgow on the beat Rilla está en los controles Y el Quiro sigue en los párrafos Los mil siempre Los mil siempre El profesor del instituto 1999 Dinerio 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 El profesor del instituto De negro como de luto Por las frases criminales que percuto Ya ni discuto, si discuto, disfruto Del movimiento, el control absoluto De la cosecha recogiendo los frutos Tirando a mano y ni siquiera me inmuto Cuando me muera no tendré sustituto Me pintarán en los barrios como tributo Mis letras no pisa tributos Es por eso que cuando joden quedan como brutos Fárrafos que los elevan como el ganuto Los pongo a levitar Por tres minutos Nadie puede romper el estatuto Que decretamos en conjunto con mi grupo Esto vino pa' joder como escorputo Mejor quiten la pata porque si no la amputo Dime tú Del movimiento, el control absoluto Del movimiento, el control absoluto Del movimiento, el control absoluto Por las frases criminales que percuto Otra vez en la palestra como dijo LowQ Los envidiosos que quieran joderme Fuck you Recibo hasta mensajes que llegan de Tokyo Ellos saben reconocer el estilo propio No subestimes al actor de la escena del crimen Mono con metralleta, diablo con patines León que cuida las movidas desde su guarida Hip hop desde la entrada, hip hop a la salida Otra amanecida componiendo como siempre Mi madre lo sabía desde que estaba en su diente Algo diferente se expandía en mi mente Ser de conocimiento, yo era evidente No fue por accidente, mi destino estaba escrito Otra vez la realidad asesinando al mito Cada vez que lo vomito, cada vez que lo recito Entrego todo porque así es que resucito Dime tú Del movimiento, el control absoluto Del movimiento, el control absoluto Del movimiento, el control absoluto Por las frases criminales que percuto Santa Cruz Music De por vida Más sabe el diablo por viejo que por diablo Tranqui, tranqui, tranquilo Navaja de doble filo Más sabe el diablo por viejo que por diablo Tranqui, tranqui, tranquilo Navaja de doble filo Sabe el diablo por viejo que por diablo Tranqui, tranqui, tranquilo Navaja de doble filo Sabe el diablo por viejo que por diablo Por eso prestan atención cuando yo les hablo Es otra vez escupiendo en el micrófono Marqueando territorio en mi trono, no decepciono Esquivando plomo del que quiso verme metros bajo tierra Volvimos victoriosos de la guerra En el nombre del under La misión es dejar huellas excesivamente grandes Sin que el ego sea grande Solo es dejar que la música mande para estar bien Es otro capítulo de Yankee Oz Joderío en la voz, agradecido con Dios Otro marco musical donde la vida es protagonista Las mejores entrevistas son entrevistas Que Jesús me tenga entre su lista Quiero elevarme al paraíso mientras que me tiro un freestyle Listo y preparado para el rap El todopoderoso es quien decide y sabe del momento exacto Más sabe el diablo por viejo que por diablo Tranqui, tranqui, tranquilo, navaja de dobles ma Sabe el diablo por viejo que por diablo Tranqui, tranqui, tranquilo, navaja de dobles ma Sabe el diablo por viejo que por diablo Por eso prestan atención cuando yo les hablo Hacer original, ocúpense, deslil, súbense Yo ya vi esa movie en tu PC, Puppet, DMC Quien quiere vivir queriendo ser la sombra de otro Te aseguro que nosotros no aquí puro potro Técnica en el rap, en el graf, en el boom-bap Que retumba, siempre firme hasta la tumba Consecuente con lo que redacto y mis actos Hipso facto, dando en el punto exacto Y minima y minimo, esto es fat como yo Poderío para reventar el show Nunca es slow, here we go Es la resistencia latina Crecimos en la esquina con el viejo en la cantina Barrios bajos en modo de supervivencia Niños con carencia que perdieron la inocencia Bienvenidos a la cuna de forajidos Nunca por vencido ni vendido, clásico sonido Más sabe el diablo por viejo que por diablo Tranqui, tranqui, tranquilo, navaja de doble filo Sabe el diablo por viejo que por diablo Tranqui, tranqui, tranquilo, navaja de doble filo Sabe el diablo por viejo que por diablo Tranqui, tranqui, tranquilo, navaja de doble filo Sabe el diablo por viejo que por diablo Por eso prestan atención cuando yo les hablo El Quiro sigue en los párrafos 2024 MS en la instrumental Santa Cruz Music U-G-L-O-C-A-S-O Fundamento Bander Dímelo 2023 Ujelo caso Santa Cruz Music World Rap Llegao Mientras andaban de rumba Yo me mantenía en el bumba He llegado y mi legado no se derrumba Género urbano Esta barreta pa' mediocres Cultura Hip-Hop, ¿me entendiste, motherfucker? Rap en estado puro De los escritores más duros Siempre adelantado al futuro Taggeando en los muros Moviendo en lo oscuro Cada barra es como una jarra de cianuro Legendarios párrafos que no se borrarán por más que intenten Los marginales nunca mienten Cero interés de por medio Verifique el promedio Muchos al asedio de este predio Original rappers haciendo malapares con el mic Cada rima es o girl sight Quítate esa Tommy que es prestada Que aquí ni la casaca ni la gorra Solo rap y más nada Pregúntale a Hassan También a K-12 Yoto en la base Con sonidos que cosen Tocen con esa pose en los altaposes Mejor que se callen si es que desconocen No te confundas que ando con el fundamento Te desenfunda tu argumento Para poner buen movimiento The number one microphone prima Puge el ocaso marginal Santa Cruz en la cima I got stabbed A lo mob dip Callequero pero smart kid El rap llegó y no me late Si no hay beat Camino solo como tech y slim Termino uno empiezo otro Nunca hay fin Yo solo rayo y que hable el track Yo no compito yo comparto facts Jodiendo con boom bap New York con blacks Trayéndolo back como inmortal raps Like a religion Fuck all your billions Hip hop llegó y curó mis delirios Lo dejo todo si gira el vinilo Se hacen vivo a vivirlo You know my estilo Lo vacilo en cassettes o mixtapes Tributo a leyendas oyendo remakes Buscando que no les intensifique Haciendo valer lo que sacrifique Yo va pa' todos mis netos Lo que estuvieron ni creyeron Y los que no siguieron Llevo el sueño de hacerlo por todos Y si no aceptan lo que valgo No hay trato no Como los breakers y graffers Moviéndonos caletas como el DJ Hablando con expression El respeto es de hip hoppers Personas ante todo Representing the Peruvian motherfuckers Joto Beats Joto Beats Ajá Yeah Boca Negra Yeah Yeah 2023 Santa Cruz Underground motherfuckers Music What up Underground para toda la vida Restableciendo la movida Restableciendo la movida foreigners Good Buenas, buenas, buenas. Hermano, no sé si a quién le estoy escribiendo es al Quiroz, al creador de este tema. Hermano, mi nombre es Roberto Jiménez, yo soy de Santiago de Chile. Tengo una banda, mi banda se llama Cuatro Escenas, que recién la estamos armando este año. Tengo 34 y quiero decirte que tu música, en algún momento, hermano, me acompañó y me salvó de matarme. Me acompañó, hermano, en momentos malditos, muy rudos, muy crudos, muy tristes, hermano. Me refugié mucho en tu canción más de un par de meses, hermano. No sé si me voy a escuchar este maldito mensaje, pero gracias por haber escrito esto, hermano. Gracias, loco, gracias, hermano. Lleve, algo se ha roto en la mañana, llueve, ¿cómo poder decir que esta mañana he muerto? Un día más, un día menos, todos se parecen. Cuando estás de malas, se desaparecen. Vivo por fuera, muero por dentro. Me adentro y no me centro, no me concentro. Busco la paz en el medio de la guerra. Ser espiritual que está de paso en esta tierra. Tengo mis defectos, tengo mis virtudes. Perdóname, no te pillas, no me saludes. Lejos de la tendencia, sigo con la esencia. Dando consistencia a la audiencia. No es por competencia, se marca diferencia. Brinden reverencia porque se ha dejado herencia. La turbulencia solo es momentánea. Capturamos los momentos en instantánea. Para no olvidarme, para no olvidarte. Para no tener que volver a buscarte. Llueve, algo se ha roto en la mañana. Llueve, ¿cómo poder decir que esta mañana he muerto? Salam Alecum, tírame la buena. Todos saben bien, ¿cómo es que esto suena? Reacción en cadena, se activan las antenas. Caballero del Zodíaco, rescatando a Atenas. Sangre de guerrero por mis venas. Se rompen los dioremas. Si te incomoda, cambia de tema. Flema que los envenena, alma se envena. Mi mente se entrena, otro disco se estrena. El poder de la pluma, se altera la tribuna. Ha llegado el fin de la hambruna. Van pa'l pueblo, metiendo cerebro. Luego me interno en el barrio y celebro. Vivo soñando, tú duermo despierto. Muerto en el desierto de lo incierto. Bajo pato, todo el almanaque de raps. Otro flyer donde destacaron los cracks. Cracks. Algo se ha roto en la mañana, llueve. Cómo poder decir, que esta mañana he muerto. Yoto Beats. El Quiro sigue en los párrafos. 2023. Santa Cruz Music. Marginales en el área. O quién es ese, quién es ese, quién es ese. Concha de tu madre que rompe así como si fuera Fútbol 5. Quién es ese, warrior de la R.S. El de los párrafos con rara voz que estremece. Al hip-hop soy el que lo engrandece. Por eso que la calle a mí me enaltece. Voz inquebratable. Mi apellido es Quiroz. Sinónimo de imborrable. Déjame ese espacio para que mi mierda hable. No soy adorable, soy culpable de que coma en cable. Movimiento es la normativa. Micrófono se enón como arma combativa. Escupo la saliva, se activa la alternativa. Bendición de arriba que no se derriba y me da vida. Nivel leyenda, no entras en mi agenda. Desde los tiempos de cabezas clavas y la pemba. Purita perla, te enseñaron a moverla. M. Sonia y me enseñó a no venderla. Camino drástico para ser clásico, no tengo fanáticos. Soy ese lunático que sale del ático. Dicen que nadie es profeta en su tierra. Por eso que son pocos los soldados que van a la guerra. Letras que son metras para falsas tretas. En tu barrio saben que lo mío es otro beta. Vayan a volar cometa mientras que pisamos el planeta. Seguimos con la fórmula caleta. Una vez me dijeron, tú no vas a poder. ¿Sabes por qué? Porque ellos no pudieron. Una vez me dijeron, tú no vas a poder. ¿Sabes por qué? Porque ellos no pudieron. Una vez me dijeron, tú no vas a poder. ¿Sabes por qué? Porque ellos no pudieron. Pero cuando dieron la vuelta ya no me vieron. Se confiaron, por eso que su sueño lo vendieron. Ritmo callejero, pa' los barrios, pa' los lleros. Pa' los que están adentro y pa' los que salieron. Pa' los que se salvaron, pa' los que murieron. Pa' los que nunca se fueron, saben que los quiero. Es otro himno de hip hop digno. Cumpliendo designios, Capricornio signo. Hace muchos años que no me persigno. Pecados benignos, espíritus malignos. Van a caer por el efecto de la gravedad. De eso que este año no grabena. Ando calentando pa' la otra temporada, 1999 atemporal. Sí, 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 claro que sí. La matrícula se abre cuando cojolen my sea. Es decir, en esto no se puede mentir. Positivo, negativo, decidir, dir, dir. Y si se parí, hasta Saint Denis. Somos la Garelanda, el run de tu país. Dichosa es la época de lo que presencias. A pesar de las carencias, siempre fue excelencia. La consecuencia de seguir en secuencia. Frecuencia es lo que yo dejo como herencia. Rap en la cúspide y también en decadencia. Somos la esencia que nunca se silencia. Una vez me dijeron, tú no vas a poder. ¿Sabes por qué? Porque ellos no pudieron. Una vez me dijeron, tú no vas a poder. ¿Sabes por qué? Porque ellos no pudieron. Una vez me dijeron, tú no vas a poder. ¿Sabes por qué? Porque ellos no pudieron. Pero cuando dieron la vuelta, ya no me vieron. Se confiaron, por eso que su sueño lo vendieron. Santa Cruz Music, como de costumbre, que fue Bolaños. Que fue Hasen, que fue KB. Ah, dímelo Chandan. Galería Brasil, que fue Coche. Los planetas se alinean, es momento de sacar la merca. Ha vuelto el rap que los despierta. Demasiado tiempo son sonetes en el M.I.C. Como si rimar los con el M.I.C. Convirtieren MCs, quítate del panorama. Que mis gorilas rompen árboles, nunca se van por las ramas. A mí me chupa un huevo la fama, la calle me reclama. Mi equipo siempre es el que gana. Marginal disparando desde las galeras. Demasiada escuela para tu gallera. Arrasadores persos son los que yo ejerzo. Y van saliendo con el más mínimo esfuerzo. Se desbaratan cataratas de rimas baratas. Con las que creen que ganan pero ni siquiera empatan. Ya no combatan con el que los mata garrapatas. Todos saben bien de la importante data. Es la novena desde la colmena. Tema tras tema sobrepasando esquemas. Raperos flojos caminan como cojos. Nada que explicar desde el proceso de desalojo. La saga continúa, se lo llevo la clúa. Apertura de tu cerradura, ganzúa. No pidan más de lo que suelen entregar. Por no saber guiar, se pueden estrellar. Voy por todo lo que me merezco. Los años pasan pero me mantengo más fresco. Pelean por un puesto que ya está descompuesto. Suenan como el resto, hay miles de repuestos. Esta es la banda que comanda. Dándole una tanda al que se agranda. Deja que se expanda. No lo limites, no lo limites. Si quieres llegar lejos, no te precipites. El rap es lo que vives y lo que transmites. Procura dejar una huella antes que te quites. Párrafos sinceros, estrictamente pura barra. Mejor la paro aquí porque después se embarra. Joto Beats, Joto Beats, Joto Beats, Joto Beats. Padre nuestro que estás en los cielos. Santificado sea tu nombre. De rodillas yo me hinco ante ti. Pero de pie yo me mato con los hombres. Que al despertar tengo un nuevo comienzo. Cierro los ojos y te pienso. Después de tanta espera ha llegado el momento. Bienvenidos a este templo. Señor, alivia este dolor por favor. Señor, alivia este dolor por favor. Si te ida no fue bien, de retorno irá mejor. Señor, alivia este dolor por favor. Señor, alivia este dolor por favor. Señor, alivia este dolor por favor. Si te ida no fue bien, de retorno irá mejor. Solo te pido que le des bendición a mis bandidos. Si estoy vivo es porque ya pagué lo merecido. Agradecido por lo que meto en mente y lo consigo. Dame abrigo y quítese el dolor por favor. Testigo que tuve que pecar hubo motivo sin sentido. Porque era yo el enemigo da mi abrigo. Y solo deja los míos unidos y al perdido. Y quítese el dolor por favor. Hace mucho no hay tremor, no me apretó pa'l rumor. La traición y el desamor me lo tomo con humor. Ya no pregunto por si me hice hasta doctor. Y de tanta vida loca me volví su relator. Pedirle al pastor no me hace promotor. Pero hay algo que se sabe que no explica el profesor. Si te cuidan de algún lado cuando sales del Camtón. Hay que ser bien terco pa' perder la ocasión. Oye señor quítese el dolor por favor. Señor quítese el dolor por favor. Señor alivia ese 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 dolor por favor. Si de ida no fue bien de retorno irá mejor. Saco y meto, poeta como Cueto. Warrior y M seco, Romario con Bebeto. Lo responsable es que esta jodita movida se mantenga con vida. Sonando en avenidas, un gel ocaso. Santa Cruz music, micrófonos que escupen como usis. El territorio es controlado por pebanos locos. Vivimos alejados de los focos. Pasado, presente y futuro golpeando duro. Siempre andamos con la en el canguro. Muchas gracias por sacarme de tantos apuros. Bendito hip hop en momentos oscuros. Dame claridad en las visiones que tenga. Que tus ramas me sostengan, que me mantenga. Que venga lo que venga, nunca desfallezca. Que me mantenga en la cresta con toda la orquesta. Ya no saben qué hacer ni qué más inventar. Solo buscan poder pa' poder figurar. Pero es nuestro deber siempre representar. Es PL con STC, ponte a rapear. Señor, alivia este dolor por favor. 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 Si de ida no fue bien, de retorno irá mejor. El dolor por favor. Santa Cruz Music Crew Santa Cruz Music Crew. Ey yo men, todos saben bien Que cuando me ven, esto va a moverse a más de cien Ey yo men, todos saben bien Que cuando me ven, esto va a moverse a más de cien Ten cuidado cuando invoques fuerzas espirituales Que parezco en las instrumentales Va por mis adictos que viven el hip hop Los de la calle y los que esperan ver el ticto Va por mis vagos que pasan estragos Llegó el momento de coronar arriba el trago De hecho comida, salud y familia He hecho mi vida en aluto y vigilia Convencido que no estoy por vencido Con Dios agradecido siento que estoy renacido Sonido en mis oídos pido cuando estoy dolido Bólido, sólido, como clases de Aikido En el pico de la ola, con toda la pantola Multiplicando el dólar, bombos, tarolas Importante data, la que se desata A este trompo no lo enrolla ninguna guaraca Ey yo men, todos saben bien Que cuando me ven, esto va a moverse a más de cien Ey yo men, todos saben bien Que cuando me ven, esto va a moverse a más de cien Ey yo men, todos saben bien Que cuando me ven, esto va a moverse a más de cien Ey yo men, todos saben bien Que cuando me ven, esto va a moverse a más de cien Y estos chillones, hablando de millones Soñando con representar en otras naciones Aborten las misiones y no tienen ambiciones Y que luego va a ser tarde para escuchar perdones Clones en este jardín nunca se abonen No son cordiones, son copiones en los reclones Los pongo cabezones y activan las tensiones Creo que llegó el momento de cobrar pensiones A mí ni me menciones, no estamos en la misma sintonía Nunca operas con la policía Soy la luz del sol al mediodía Cayéndote en la chimba, a ti ya toda tu batería Brinden play que hacía, siempre van con batería Aquí tenemos barras como en penitenciaría Modestia parte y cero de ironía Pero sin RS, de hip hop peruano que sería Yo men, todos saben bien que cuando me ven Esto vamos por ser más de cien Yo men, todos saben bien que cuando me ven Esto vamos por ser más de cien Yo men, todos saben bien que cuando me ven Esto vamos por ser más de cien Yo men, todos saben bien que cuando me ven Esto vamos por ser más de cien Lo único que quiero decirte Que yo como escritor, como creador, no sé hermano Como ser humano En algún momento de mi vida hermano Tu música llegó a mi corazón Y me acompañaste sin conocerte Y al día de hoy hermano Cuando tengo momentos tristes pensando en mi hijo Que se lo llevaron al norte Y me duele Ahora te volví a escuchar después de mucho tiempo hermano Y vuelvo a revivir lo que en algún momento sentí Y quiero que saber, quiero que sepáis hermano Que sepas tú que tu música llega lejos hermano Ni te imagináis loco a las personas y al corazón que llega Y en el momento que llega weón Yo quiero decirte que Dios es grande Porque me hizo conectar con tu ocasión Cuando me quise matar loco El ruido de la lluvia me apartó de ti Y me he quedado solo Una vez más Escribiendo con el alma Pero esta canción no tiene nombre ni apellido Son sentimientos de un bandido Dedícasela Quería recordarte esta mañana Es que mi corazón te extraña Abrí los ojos y no estabas tú Solo los recuerdos de tu ingratitud Mi mente sin querer se fue para esos tiempos Donde compartimos bellos y únicos momentos No me arrepiento de haberte conocido Ya que tú le diste sentidos a mis latidos Justo me encontraste cuando yo estaba perdido Vagando sin un rumbo con el corazón herido Antes era el preferido Ahora soy un maldecido Después de todo lo bueno que yo contigo he sido Pero la vida nuevamente me da un escarmiento Otra vez me doy contra el cemento No respetaste el juramento ni el pacto Las palabras se las lleva el viento para ser exacto Quería recordarte esta mañana Es que mi corazón te extraña Otra gris tarde de agosto Donde se humedece mi rostro Que caro es el costo Que tengo que pagar por amar a quien no debo Al final siempre la peor parte me llevo Arrastro cadenas como almas en pena Que se reflejan en canciones corta penas Viven para recordarme que ella se hizo tarde Por eso pido a Dios que siempre me guarde De los que me quieren ver caer Del mal proceder Del amor de una mujer De las trampas que el corazón me arrancan De los malos pensamientos que acampan No quiero perder más mi tiempo ilusionándome Con las promesas que terminan traicionándome Quería recordarte esta mañana Es que mi corazón te extraña Pero tú me engañas y me dañas con tus artimañas Por eso que mis ojos se empañan Ya no es recíproco Todo es hipócrita Se vuelve típico y no tiene lógica Me llevas por el sendero depresivo Yo doy todo de mí pero de ti nada recibo Rest in peace, corazones en luto En honor a ellos el silencio de un minuto Déjame tranquilo con lo poco que tengo Al menos es reconocer de dónde vengo Qué pena que de ti no pueda decir lo mismo De tanto maquillaje y viajes en materialismo Terminaste haciendo lo que prometiste nunca hacer Así es que me empezaste a perder Pero quería recordarte esta mañana Es que mi corazón te extraña West in peace, corazones en luto El Quiroz está en Los Bárrafos 2023 Quería recordarte esta mañana Te vi sentada en un sillón Tomando tu café Los niños correteando por la casa ¿Quién suena? Temperamento Warrior Elevación Rap School Providencia Puerto Rico Perú Elemental mi querido Watson Tienen que moverse cuando suene el claxon Golpeando en el mic como Mike Tyson Caminan para atrás como Michael Jackson Quiroz y extremera cruzando la frontera El rap aquí se hace de manera verdadera La escuela rapera lo reafirma Yoto está en la base y mis frases van dejando firmas Es Providencia y la capital y meña Perfil bajo es el trabajo con señas Mi mente lo diseña, soy el arquitecto Sonido selecto para oídos predilectos Otra vez conecto como Willy con Héctor Seres imperfectos en todos los aspectos No se esperaba menos de este junte épico Letras que son avaladas con poder profético Hip Hop es lo que se vino a dar No hay manera que por aquí se pueda parar Está emperamente un barrio listo para rapear Ha llegado el momento de representar Hip Hop es lo que se vino a dar No hay manera que por aquí se pueda parar Está emperamente un barrio listo para rapear Ha llegado el momento de representar Abre la puerta que llegaron las cabezas Dice ese papel la calle de rimas Soy un profesor del Calvario Barbario predicando el mensaje Yo hago yo lo que Dios me dice Teniendo cicatrices Bendiciendo el que maldice Recordando lo que hice Hago rap en testimonio Muchos me preguntan cómo Porque cómo desde arriba Jesús es la salida de esta vida de tristeza Yo soy rico en la pobreza Tengo todo en su promesa Yo me paso a ver la mesa Y a César lo de César Desde Ponce a Callao De Perú a Providencia Hacemos el graffiti pintando pa' tu conciencia Llama al doctor que estamos en una emergencia Hospital para los pecadores estamos en tendencia Temperamento en esto somos la leyenda Rap School educándolos para que aprendan Hip Hop es lo que se vino a dar No hay manera que por aquí se pueda parar Está emperamente un barrio listo para rapear Ha llegado el momento de representar Hip Hop es lo que se vino a dar No hay manera que por aquí se pueda parar Está emperamente un barrio listo para rapear Ha llegado el momento de representar ¿Qué pasará? ¿Cómo todo acabará? Si me apunto a la cabeza el arma se disparará ¿Qué pasará? ¿Cómo todo acabará? Si me apunto a la cabeza el arma se disparará ¿Qué pasará? ¿Cómo todo acabará? Si me apunto a la cabeza el arma se disparará ¿Qué pasará? ¿Cómo todo acabará? Si me apunto a la cabeza el arma se disparará Es el proceso Si paro de escribir y de escribir me estreso De que chivo los ratas nunca me atrapé en queso Supe como moverme en diferentes circunstancias Elegancia la de Francia Códigos que lanzo cada vez que tranzo En la pista danzo y los avanzo No interrumpas el remanso Plomo pa' tu cabezota si es que fuera gangsta Pero como no lo soy mi gente los avanza ¿Cómo es posible que esta generación Confundan el respeto con una veneración? Endiosando a cualquier mortal Es por eso que nunca van a poder entrar por este portal Movimiento original pero no de Santiago Lo mío es marginal pa' la calle, pa' los bajos Reaparezco como mago, siempre traigo trucos nuevos We don't play por siempre, la rima no es un juego ¿Qué pasará? ¿Cómo todo acabará? Si me apunto a la cabeza el arma se disparará A estas alturas no hay nada que demostrarse Deberían postrar cuando yo empiece a rapear El profesor del instituto está en el mic Surprise Siempre MC Killa, nunca Vanilla Ice Bomb falla, para los que quisieron batalla Nivel super salla, puse más alta la valla La bomba estalla y no se calla Vaya donde vaya, como el traya que los ametralla Siempre en la raya Sabiendo que tienes el techo de vidrio Me tiras la piedra y escondes la mano Hip hop de veterano es lo que entregamos En la calle, en los barrios, siempre activo Y sobre el escenario, el estilo es delictivo Sin voces de tipo, tu ego derribo Siempre ando despertando nuevos sentidos Nunca por vencido, mucho menos vendido Mi rap es dirigido pa'l sufrido, pa'l bandido ¿Qué pasará? Como todo acabará Si me apunto a la cabeza, el arma se disparará ¿Qué pasará? Como todo acabará Si me apunto a la cabeza, el arma se disparará ¿Qué pasará? Como todo acabará Si me apunto a la cabeza, el arma se disparará ¿Qué pasará? Como todo acabará Si me apunto a la cabeza, el arma se disparará Yeah, no me estén mencionando en sus rimas muchachos Yo ya no estoy pa' meter golpe, siente el torque Lima, Perú, San José, Costa Rica, Milano, Italia La conexión real, la conexión maestra Yeah, Santa Cruz Music ¿Sabes cómo lo ha vuelto o no? Ah, ¿sabes cómo lo ha vuelto o no? Mm ¿Qué fue mi causa? Yeah, yo causa Esta gente anda equivocada Dímelo, guardia, ¿o qué es lo que? Ray Chesta, más secreta otra vez Primera Corona Records Pa' romper el LP Llegó Rich a esta alma secreta El dominicano con el rapero del ghetto Yeah, el guerrero de Wario Nosotros encima en la tarima Somos dos sicarios mercenarios Cuando nos trepamos en el escenario ¿Se quieren guerra de letras? Pues vengan, no se detengan Tengan pa' que aprendan Y con mi estilo se entretengan Tengo millones de canciones Que yo he escrito en mi libreta Mi trabalengua a ti te pegan como metralletas Un mundo de rap Esto es el verdadero spa Música de verdad Algo real Estilo criminal No pueden comparar Yo lo sé No podrán llegar No nos pueden tocar Porque no saben ser original Pa' ridículos Ustedes no me dan por los testículos Si saben que yo tengo un flow magnífico Que yo mismo me admiro Cuando rimo Cuando escribo Improviso algo fino No soy el campeón Pues yo tengo el título Yo soy el dios de rap en español Y ellos mis discípulos El primera corona los deja críticos Desde las peligrosas calles de Corona Queens Hasta la calle del Perú If you know what I mean Buscando el dinero You were looking for the cream Música pa' la calle This is music for the streets Desde las peligrosas calles de Corona Queens Hasta la calle del Perú If you know what I mean Buscando el dinero You were looking for the cream Música pa' la calle This is music for the streets Es la primera corona con sangre azul Chesta Siempre ando con la que está full Hip hop latino En busca del platino Tú solo tira el beat Para que veas que nunca es que atimo A mí no me vengan con que son leyendas O nos ponemos modo Lito y Polaco con Jenga Jenga Destrucción de carreras de Wack MCs Frena tu frenes y que somos remesis Microfón pila Poniéndolos en fila A ti la pupila se te pone como Scylla Sílabas que son como Scylla Inalcanzables como águilas Mis salibes valen cabina Ni por dinero, ni por fama, ni por posición El underground es la oposición Reposición de los cimientos Señálame cimiento De lo contrario mueve al movimiento Bomba para todo aquel que difame Que agacho y mame Todo lo que escupo es camejame Dame solo medios a giro Para que veas como tiro Les apago el güiro Lo mando al retiro No hay porcentaje de ganancias si es que van en contra No se comparen con esas líricas tontas La tormenta que los azota ya se apesina OGs, batería latina, mentes asesinas Desde las peligrosas calles de Corona Queens Hasta la calle del Perú If you know what I mean Buscando el dinero Yeah, we're looking for the cream Música pa' la calle This is music for the streets Desde las peligrosas calles de Corona Queens Hasta la calle del Perú If you know what I mean Buscando el dinero Yeah, we're looking for the cream Música pa' la calle This is music for the streets La calidad sigue intacta Primera Corona Sangre azul Yo se lo dijo a ustedes que iba a quedarme dentro de su memoria So a todas aquellas personas que entran a mi zona lo dejo en la luna Toma Parece que quiere que yo si lo deje en coma Cualquiera que quiera metirse conmigo lo mando pa'l piso directo a la gloria Todo lo que se dispara es directo a la cara y nunca se para No se compara, se van a entrar Por aquí se desenmascaran falsos MCs No saben ni coger el pencil Esto es experiencia, eminencia como Benzi Ellos solo me quieren envidiar Dejen de celar y de criticar Porque a todos los voy a matar cuando empieces a rapear el instrumental Tengo una AK-Fu Vengo con los rap school Matando raperos y dejando los cuerpos muertos adentro de un ataúd That's how we do Quítate tú, no seas from two Fuck you En un 2x3 bajamos tu actitud Rápidamente me muevo para que se note tu lentitud Richeste y Wario Varios se fueron en ataúds 2023 Elevación 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. La sociedad perfecta, creo que eso es un delirio, una utopía, ¿no? La experiencia de tantos años me hace hacer una reducción de ellos a los siguientes... Se vigila mucho más a la hora de escribir... Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 позación. A través. No. No. Leve, representando a la plebe 1999, conocí el hip hop y yo dije esto es forever Nunca dudé de lo que había dentro mío Y a pesar de todo decidí comprarme lío Golpeando la calle como Max el Solar ¿Tú lo recuerdas? Con el rap yo puedo volar Siéntate a escuchar cuando comience a predicar No podrás evitar que empieces a levitar MC, Warrior en la lírica y Cookie baña el beat Perú con Puerto Rico van zampeando el matiz Desde la raíz pegando como el tris Dejando cicatriz por todo el país Párate bien en el game del rap Párate bien en el game del rap Párate bien en el game del rap Si no estás preparado nunca lo vas a lograr Párate bien en el game del rap Párate bien en el game del rap Párate bien en el game del rap Si no estás preparado nunca lo vas a lograr Siempre enfocado como boxeador para la pelea Mi mente entrena cuando freestylea Poder oculto que no es percibido Pocos son los elegidos para descifrar cada sonido Explícito contenido, aún estando herido He sabido cómo levantarme adolorido Eterno pasajero de la ruta a turbulencia Mi música solo se basa en sugerencias Sube el volumen si quieren que fumen La música reúne y el G-Pop nos une Lo sabe la pantilla, este disco suena alcantarilla Nunca me han movido de la silla Pasaporte lleno como mis cuadernos Antes no soñaban y ahora quieren vernos Sigo cauteloso como en el comienzo Siempre caudaloso cada vez que pienso Párate bien en el game del rap Párate bien en el game del rap Párate bien en el game del rap Si no estás preparado nunca lo vas a lograr Párate bien en el game del rap Párate bien en el game del rap Párate bien en el game del rap Si no estás preparado nunca lo vas a lograr Bueno, ya lo escucharon Warrior Rapper School En el mic Y aquí el hombre galletas En la pista Para mucha gente esto es juego Pero nosotros no venimos a jugar Venimos a trabajar Y con esto Por último ¡Grie el hombre comes ¡Grie el hombre! 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 ¡Nos recorrido lentos Generalmente ¡Grie el hombre más ¡Grie el hombre! En el cual Y